Que Dios les bendiga hermanos, agradezco primeramente a Dios la oportunidad que me da de estar en su casa y a nuestros pastores, se me ha dejado el privilegio de poder testificar de gratitud y la palabra gratitud abarca mucho, yo creo que cuando alguien nos regala quizás un dulce lo menos que podemos decir es gracias y lo que Dios nos ha dado a nosotros es algo más que eso yo primeramente agradezco a Dios porque pude terminar el 2019 aquí y pude empezar el 2020 que han sido muchos años los que he terminado en esta iglesia y los he empezado pero no solo eso a veces lo difícil no es empezar sino es terminar hay un lema que tiene tres frases en el ejército guatemalteco pero les voy a decir dos nada más es algunos de aquí se la saben, si avanzo sígueme y la última es si retrocedo mátame y esta frase muy importante que está aquí no me detendré o sea de que si seguimos adelante y no nos detenemos el enemigo no nos va a poder atrapar algo que he propuesto en mi corazón es servirle al señor hasta el día en que cristo venga yo agradezco mucho también porque aquí pude conocer a mi esposa dios me ha dado una linda familia que a veces es un poquito difícil tratar con los con los jóvenes pero gracias a dios dios me ha dado la victoria y le pido a dios que mientras él no venga podamos servirle en lo mejor que se pueda jesús como nuestro intercesor él ha pagado un precio muy alto y él siempre está peleando por nosotros porque dice su palabra que el día en que nosotros estemos fuera de dios no somos nada y si aquí hubiera alguien que de algo le sirva déjeme decirle que la vida sin dios no es nada quizás a veces el mundo ofrece mucho pero si estamos fuera de dios no somos nada y yo agradezco a dios porque a pesar de que a veces en momentos a veces uno se olvida de dios y a veces uno piensa que dios lo ha dejado a uno pero es imposible el señor siempre está al lado de uno mientras nosotros estemos respondiéndole a él algo muy lindo que a mí siempre llega a mi corazón es donde donde dice no te dejaré ni te desampararé si nosotros con un niño pequeño o con nuestros hijos cuando son bebés ellos tienen toda la confianza cuando no cuando el padre está a su lado entonces nosotros debemos estar confiados siempre que jesús siempre estará a nuestro lado mientras nosotros dependamos de él agradecidísimo con dios y agradezco esta parte y que el señor les bendiga y sigámonos gozando y Gracias.